PH Imports, importadores de piezas para vehículos pesados y livianos de las marcas Mercedes-Benz, Volvo, Scania y Hyundai. PH Imports, con más de 20 años de experiencia en el servicio de importación. La pieza que necesite para su vehículo, nosotros se la importamos directamente desde Brasil, Corea, Panamá, Japón, Miami y New York. PH Imports, contacto 849-630-9400 y 829-959-5448 con el internacional Eddie Peguero.